Y nos vamos hasta Puerto Ángel Puerto Bonito Ya me voy para Puerto Ángel, voy a ver a mi morena Voy a ver si está sentado acotadita en la arena Voy a ver si quiere ir a pasear al malecón Con mi buena sirenita que traigo en el corazón Van pasando las aviotas por la orilla de la playa Y mi buena sirenita acostadita en su toalla Mi lindo Puerto Ángel, no te olvidaré Aunque esté muy lejos, te recordaré Mi lindo Puerto Ángel, no te olvidaré Aunque esté muy lejos, te recordaré Ya me voy para Puerto Ángel, voy a ver a mi morena Voy a ver si está sentado acotadita en la arena Voy a ver si quiere ir a pasear al malecón Con mi buena sirenita que traigo en el corazón Van pasando las aviotas por la orilla de la playa Y mi buena sirenita acostadita en su toalla Mi lindo Puerto Ángel, no te olvidaré Aunque esté muy lejos, te recordaré Mi lindo Puerto Ángel, no te olvidaré Aunque esté muy lejos, te recordaré Venga, venga Para que lo gocen los pescadores Como así, compadre Royberto Vázquez Disponitiva Pulperro Ay, hombre Mi lindo Puerto Ángel, no te olvidaré Aunque esté muy lejos, te recordaré Mi lindo Puerto Ángel, no te olvidaré Aunque esté muy lejos, te recordaré Mi lindo Puerto Ángel Con mi ángel, no te olvidaré Mi ángel, no te olvidaré Gracias por ver el video.